Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalo marchar a ellos, te lo pido. ¡Niños de calle! ¡Entrados! El niño de esta mañana es el posible donante. El último dispara. ¿Dispara? ¿Qué coño hace? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¡Por favor! ¡Gracias!